¿Qué tal chicos? Yo soy Diego y el día de hoy nos encontramos en la cuadra 24 de la Avenida Aviación justo al frente del Gran Teatro de Lima y el Ministerio de Agricultura. El objetivo de hoy es recorrer toda la Avenida Aviación en busca de los talleres de bicicleta. Vamos a pasar por diferentes cuadras y diferentes talleres para que todos ustedes puedan saber cuáles son y cuáles son los precios. Así que vamos para allá. No hay manera de agarrar la ciclovía, por ahí no hay manera de echar por la ciclovía. Por acá si no puedo tomar. No hay manera de agarrar la ciclovía de bicicleta. No hay manera de agarrar la ciclovía de bicicleta. Es decir, para acá, para acá. Pero acá no son todos los agarros. No se va, me quiebro ahí, ¿qué hago, tío? Dos cuadras, yo lo saco. Tienes la pulga, ¿no? Sí, pero no puedo, tengo que estar por acá. No, nada, acá me detengo. No hay que verlo, pero te cuesta ya. No hay que verlo, pero no hay que verlo. Está listado, ¿eh? Está listado acá. ¿Qué es? ¿Qué es el carro de ahí? ¿Qué es el carro de ahí? ¿Qué es el carro de ahí? El mínimo yo dije que iba acá y conecta el carro. Claro, claro. Cámara, paro 20, amiguito. Cámara, paro 20. ¿Aro 20, ah? No, está listo. ¿20? ¿Estoy guiando? Esto es San Luis, me parece. Ah, por favor, ya. Sí, pues el Mi3 fue con San Borja. Igual es que a la vuelta hay tres más. Ah, la frente es la misma aviación. Voy a seguir con el cablecito, porque si no, no me da la batería. Rubí no me da memoria, ¿eh? Amigas, esa cinta, ¿cuándo está? Esa cinta. Esa cinta. Esa cinta. ¿Velde de la cinta? Sí. ¿Es cinta o con resorte? Sí. Porque hay uno, es cinta cinta y otra cinta ajustable. ¿Dónde está? ¿Llanta de aro 20? ¿Llanta? ¿Llanta? ¿Llanta de aro 20? ¿Dónde está? ¿Llanta? Ajá. ¿Llanta de aro 20? ¿Llanta de aro 20? ¿Llanta de aro 20? ¿Llanta de aro 20? Para que te lleves, con 10 suelos. Ya. 10 esta. ¿Y la llanta cuándo está? De aro 20. De aro 20. La normal, para la bicicleta. De aro 20. Para que te lleves, para que te lleves, 20 suelos. Bueno, ¿qué marca es? Es así, ¿tenerica o es así? Sí. La que tiene llaman es que están en la cinta. que esta bonito, para ahorita sale un pavón ya, ok, gracias por el dato yo soy muy propio, esta cinta el hambre bombé la cámara está bien, cosa lo que quiero para la idea, pero vamos a ver si me motivación no tiene nada pero la llanta me dijo el aire, yo me motivación no tendré 5 la llanta tiene una distinción para la previa le tocamos le damos de marcambo, manzana, agua y le damos de previa acá está bien la previa acá está bien la previa, traigo a nadie ahora 17,4 usted está preguntando para la rutera no? usted está preguntando para la rutera si, una rutera vintage 27,4 rutera rutera la antigua la antigua ¿tiene? 25 ¿que marca es? 15 ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? al menos últimamente yo tenía 2,5 aquí 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 este acorde de viena acá acá ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿cuál es tu cangrejo? ¿que? acá un minuto ¿no? pregunta si tiene la viena para la 25,4 ¿ye prende un cangrejo para esas señoritas? ¿c 있었a el pote? ¿cuántas dijo? 60 pero esta sale adelante y detrás ¿o no? claro así me costó mi también me costó 70 minutos adelante, atrás y los bracos Esa es una bici mamacharya, japonesa. Ya esta veinte, capaz consiga menos allá, vamos. Muy buen lugar. Hay un parqueo allá. ¿Qué es esto? ¿Es un estadio? No, es un estadio. Pero no está abierto. No está abierto. Acá está el circuito de ruteros. Acá hay un circuito de ruteras en la pista. De Melodrom. Ajá, de Melodrom. No está abierto. Ya tenemos un circuito para... pero bueno, y los precios también están más equilibrados más o menos algunos precios coinciden con los precios más caros de emancipación pero que has preguntado? pregunté la llanta estaba a 20 soles, en emancipación quería metí 3, 20 y eso es más barato la básica, la genérica pero que aros? 20 en emancipación consigo 15, cuidado pero este... preguntando ¿por dónde han pasado ellos? ni idea, yo creo que no han pasado si se puede 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 si 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 quител 26 14 control 12 47 y una más o menos, ¿en qué onda? de 7 soles de 7 soles de 26 también de 10 a 26 de 10 a 26, ¿qué marca es esto? 10 soles dice 26 pero no sé qué marca a ver si, ¿qué marca es esto? este, la cocita para parches de... parches de llanta es que es parches, es que es parches solamente nada, desculpe nada, no te pases parches amigos, los reflectores tienen en blanco así como esta cosa de acá, algo parecido a eso ¿cuándo está el rojo y el amarillo? señorita, esos reflectores rojo y amarillo ¿cuándo están? los reflectores, las flechas 3.50 3.50, dame un parque arriba, más arriba el otro en el siguiente, en el callejón de arriba ahí, ahí, ahí un poquito más ahí, 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 ese tengo 20 señorita, mi vuelto 12 soles 12 soles igual que en la 26 igual que en la 26 si consigo mi cámara a menos sería genial si consigo mi cámara a menos sería genial si consigo mi cámara a menos de 12 estaría bueno hasta luego se está aceptando no sé si consigo mi cámara a menos 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 si 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 el es el 15 nada menos? me han dicho 12 ya 12 todo ¿Cuánto en esto de acá? Quinta ¿Cuánto? Habíamos dicho doce allá Allá me estoy olvidando ¿Parches? Este Dani, eso sí se hizo Los parches Ahí está ¿Cuánto en esto de aquí? ¿Cuánto en esto de aquí? ¿Cuánto en esto de aquí? ¿Más que ahora no? La primera tía tenía que ser más temble ¿Cuánto en esto? ¿H saved the one? He comprado el trocha cadena que te has querido. ¿Esto sirve? Sí, se ve muy... Hay uno bueno que es para el sol.